Un triste pasado vi llegar Un pasado que no puedo olvidar Que empañó mi infancia de maldad Y así fui creciendo sin pensar Que todas las cosas iban a dar Jugando lágrimas sin cesar Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor Estando lejos de tu amor Y ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Que viviré para ti Y después de tanto caminar Angustiado en mi soledad Encontré un amigo de verdad Llenaste mi vida con tu amor Quitaste mi pena y mi dolor Dejaste tu paz en mi interior Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor Estando lejos de tu amor Y ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Que viviré para ti Y así fue como mi vida perdió valor Pensando que todo era mejor 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 Y así fue como mi vida perdió valor Ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Y viviré solo para ti No queda ninguna duda en mí